En un país con grandes distancias como la Argentina El transporte resulta fundamental El Expreso, la información más completa del mundo del transporte y la logística Viernes, 12.30 horas, con la conducción de José María Paz El Mundo de Javier, un programa que promueve la inclusión e igualdad de personas con capacidades diferentes Javier Barbieri te invita a su mundo El Mundo de Javier, sábado a las 13 por Somos Bahía Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando nada En un mundo donde los tiempos se extienden, la actividad de nuestros adultos mayores crece Abuelos Hoy, un análisis necesario con Diego Berman de los hábitos de la tercera edad Sábado a las 18.30 por Somos Bahía La historia del básquet mundial Los momentos más importantes desde sus comienzos Revivilos siempre en tiempo y espacio Date el gusto de volver a ver a los equipos que te emocionaron En tiempo y espacio De la capital del básquet Para ustedes Sábado, 20 horas Por Somos Bahía La historia del básquet Y por su parte Los momentos más importantes desde sus comienzos Sonos Bahía Los momentos más importantes desde sus comienzos Here's your story Let's begin The water's fine Come on, dive in The future's here It's right before your eyes Step by step You're on your way You're welcome to a brighter day Don't you know it feels good to be alive You could be larger than life Bigger than the world Living out the whole dream Of every boyfriend and every girl You could fly higher than the sky Shot brighter than the stars You could have all you ever want Shoot the moon and reach your heart You know you're good Yeah Well, vamos a abrir la puerta. Bienvenidos. Buenas tardes para todos. ¿Cómo va, Cristian? Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Nuestro hogar por un rato, todos los días, ¿cómo no? Sí, una horita. Bueno, el mío es el hogar varias horas, porque estamos con el mesticiero también, acá en este mismo estudio, un poquito más allá. Siempre es la misma entrada. Un día vamos a tener que cambiar, ser un poquito más original. ¿Qué querés? ¿Entrar por la ventana? No, te espero acá en casa. Saltar el paredón por arriba. Podemos entrar, no sé, tenemos que ser más originales. Bueno. Para mañana, estaría para el hogar. Mañana es viernes. Bueno, ¿cómo andan todos del otro lado? Bueno, muy bien, muy bien. Yo contesto a la gente. ¿Cómo andan? Bien, yo digo, muy bien. Bueno, una mañana con mucha actividad desde el punto de vista político. Visitas importantes. Sí, está Ritondo en Bahía, el secretario, mejor dicho, el ministro de Seguridad Provincial, con todo su equipo de trabajo. Y bueno, y también la presencia de integrantes de su cartera. A ver, una charla, después una conferencia de prensa donde... Para trabajar para el Consejo Regional de Seguridad, ¿no? Claro. Por eso la presencia también de intendentes de la región. Sí, de la región. Estaba Mariano Cet, el intendente de Dorrego, también de otras localidades de la ciudad. Pero bueno, digo, como uno de los datos destacados, también hubo robos, ni hablar que todavía siguen los ecos de lo que fue el procedimiento de drogas en la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, muchos temas. Pero también tenemos invitados. Tenemos invitados interesantes, como siempre, que tienen que ver con el mundo de la política, el mundo cultural, y en este caso el mundo periodístico. Un colega. Obviamente con otro nombre que nos supera, ¿no? Ampliamente. Va a estar interesante. Que también estuvo mucho tiempo en este estudio, y no hace tantos años atrás. Tengo muchas cosas para preguntarle a esta persona. Sí, tenemos preparadas algunas... Sí, preparadas. Hay cosas que van surgiendo, ¿no? Este lado que quizás la gente no conoce del protagonista de Estaba a Punto de Venir. Así que bueno, saludando a la gente que te viste, María Ornela. Claro, al M719, Chicas Vica. Atención, no solamente las chicas, porque viene el Día de la Madre, y la verdad que hay unos mejores regalos para las madres, esposas, ahí en el M719, de todo. Lo que te guste, para los pies, para arriba, para abajo. Impecable. Espectacular. Bueno, y Costa Brava, en Farucho al 200, Bernardo y toda su gente, aguardan... Muy linda, es como del chivo de liñar, pero está muy linda, blanco y negro. ¿Cómo sabes? Que color clásico, siempre queda bien. Ah, tenemos... Pasa adelante. ¿Cuánta plata hay acá? ¿Cómo? ¿Cuánta plata hay acá? ¿Plata? ¿Cómo andás? Bienvenido. Hola, Luis Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, es Alberto Cano. Para Luis, esto es humilde. No, pero... Pero en la escenografía. Ah, la escenografía. Ah, sí. ¿Esto como frente a Cano? Es una escenografía con plata, esta. No, es una escenografía con sacrificio. Es con mucho sacrificio. Sí, me imagino que sí. ¿Por qué? Ya pensaste a... No, tiene pinta... No sé quién la hizo, pero está muy buena. ¿Vos lo conoces? ¿Yo lo conozco? Sí. Ah, bueno. Trabajó capaz que con vos, está bien. Muy buena está. Bueno, gracias. Muy buena. ¿Cómo andás? Bien. ¿Durme la siesta? Un ratito. Hoy no. No, hoy no. ¿Por culpa nuestra? No, no importa, no importa. Cuando voy a jugar a la paleta, tampoco. ¿Cómo le fue a pelota a paleta ayer? Eso quería preguntarle. No, el martes. Ah, ¿el martes fue? El martes. ¿Cómo le fue? No, ayer cambié. Ayer tuve otro problema. Bien. Siempre gano yo. Ah, es un ganador. ¿Por qué jugás? ¿Qué haces? Pero es que, ¿cómo se saben? ¿Qué saben si yo gano o pierdo? Yo siempre gano. Son muy calentados. En la radio ganamos siempre. Claro, igual que... ¿A qué hora arrancas la jornada, Luis? Temprano. Seis menos cuarto. ¿Qué haces? ¿A qué dormir la siesta? ¿Pones la pavita o no? No, no, tomo... Ahora me acostumbré a tomar té. Sí. Ya de grande. ¿Té de qué? ¿Común? Común lo que venga, lo que encuentre en la cocina. Lo que encuentre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Te estoy preguntando. No, para ver qué te convidamos. No hay nada ahí abajo. Toma, 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 Toma. Por acá, Luis, en esta silla. ¿Acá? Sí, por favor. Voy a ir a la punta porque... Bueno, bienvenido, Luis. Muy buena la escenografía, en serio. ¿Cómo le gustó? Muy bien. Gracias. Sí, sí, bueno, la idea es darle un toque distinto, ¿no? Muy bien. A los... En este caso, este encuentro que va todos los días. Hay creatividad en este canal. ¡Oh! Hay mucha creatividad. Está hecha con amor, dice el compañero. Pero sé seguro que está... Mirá que me da cancha, mirá que me da cancha. Nombralo, nombralo. Los conoces a todos. Mirá, mirá que me da cancha. Novelo Madurga Potente. JJ Merlo Alonso, de la canal Frede Mancilla. Mirá que me da cancha. ¿El equipo era ese? ¡Uf! Perdóname, pero no lo estás nombrando a Lurachi, que está ahí diciendo, volvé. Lurachi de Rosario es de Punta Alta, Lurachi no existe. ¿Lurachi de Rosario no existe? Pará. ¿Lurachi de Porto y no de Rosario? Es de Punta Alta, Lurachi, y el otro, y Quintilá, y el otro negro tampoco existe. No seas así. Yo arrancó picante. No existe. Veo que arrancaste, mirá que ahí con... No. ¿Hace rato que no venías al estudio? No, lo conozco todo. ¿Cuánto es que no venías acá a la casa? Hace rato, sí. ¿Eh? Y me parece que hace como tres o cuatro años. No te fuiste. Sí, sí. ¿Sí? Sí, pero todavía no... La situación no está como para... Está complicada. Salvo los que tienen plata pueden hacer una celografía como esta. ¿Cree que te la cedamos para... ¿A dónde fueron a buscar esos sifones? ¿Alguna vez los jugaron? Sí, no, acá en Calle Soler. Muy cerquita, acá en Calle Soler, Antigua Suárez, nos dio los sifones. ¿Cuánto se que no ves un sifón así? Va a romper algo este chico. Nada, no, toma. ¿Eh? No, no, la verdad que está. Mirá. ¿Te gustó? ¿Te gustó esto? Esto yo sé quién lo trajo. Esto me trajo Lulachi del bar central de Punta Alta. Claro. Este es la abuela de Valentina, esta es una seguidora del programa. Muy bueno, muy bueno. Ponelo allá porque lo voy a tirar, soy media torpe. Bueno, bueno, déjame que hacerlo. El sifoncito te gustó. Está muy bueno, está todo muy lindo, muy bien. Bueno. Los felicito en serio. Muchas gracias, Luis. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás atravesando esta etapa periodística a los 60 ahí? Tres. ¿Cómo te sentís? Bien, muy bien. ¿Qué significa el bien, muy bien? Bien, haciendo lo que me gusta y eso tiene un valor adicional. Así que, no, en tal sentido, en un contexto muy complicado, extremadamente complicado, pero desde el punto de vista profesional creo que haciendo las cosas que a uno le gusta, mal, bien, regular, peor, pero contento. Me gusta lo que hago y eso, por eso vuelvo a decir, tiene un valor, no todo el mundo puede hacer lo que le gusta. No todo el mundo puede laburar de lo que le gusta y más en esta etapa. ¿Cuántos años ya en la profesión? No, no quiero. Muchísimo. No tengo ni idea. Pero arranqué en el 74. Saquen la cuenta ustedes. Mucho tiempo. Sí. ¿Y arrancaste de casualidad o era tu oficio? De casualidad, no. Estudiaba, pero en esa época no se estudiaba, como se estudia ahora, no había... ¿Eras vago? ¿Vago? ¿De estudiar? Sí, de estudiar, de la edad. No, siempre fui un alumno, no fui un 10, pero tampoco fui un 4, ahí en el medio. Un 7. Aprobaba. Bueno, bien. ¿Cómo contaste el oficio? ¿Qué es eso? Porque siempre de pibe jugué a lo que sea, soy como la chancleta, muy malo para todo deporte. Menos para pelota-paleta. No, igual soy muy malo. Dijiste hace un rato. No, no, lo que dije, lo dije en broma. Soy como la gojota, muy malo, no sirvo para el deporte, pero practiqué a todo de pibe, crecí a tres cuadras del Club Pacífico. Claro. Cuando estaba en Castelli y Charlones, por lo tanto, gran parte de la niñez y de la adolescencia la pasé en el club, donde se jugaba todo cuando ibas al club, a todo, a todo, a las cartas, al dominó, a la pelota, al básquet, al fútbol, a lo que diablo fuese. Y arranqué estudiando en la escuela de periodismo deportivo, que era un año, una mano, a esa época, y a través de un vecino que también lo hacía, que ya trabajaba en la nueva, Oscar Marbella, un día se produjo un avacante, él ya hacía algo, un deporte con el Gordo Castro, y me dijo un día cuando íbamos para el ciclo básico, no querés probar, y vamos. Y acá estamos. Acá estoy. Del 74 a la fecha, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con una serie de preguntas, no, tampoco te vamos a complicar la vida, pero queremos conocer un poquito de... Agarró miedo alemán. Del serrense más famoso de... No, 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 no. ¿Vos ves de Dorreguense? No, no, vos ves de Dorreguense. Yo no quiero vestirme con ropas que me son ajenas. Yo nací en Bahía. Lo que pasa es que toda mi familia de Serri, y yo iba a Serri permanentemente. Pero son más de Serri que de Bahía. No, 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 no. Dijo que no, Cristian. No me quiero, no me quiero, no, fuera broma, no me quiero vestir, porque si no van a decir, no, 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 yo nunca vivía en Serri, mi viejo y mi vieja cuando se casaron se vinieron a vivir acá, a trabajar en... A mi viejo lo contrató Viñuela, que en aquel momento tenía una serie de carnicerías desparramadas por varios lugares, y a mi viejo lo contrataron para que trabajara en la carnicería de... Todavía está el edificio, Bravar y Sixto Las Piur. Y cuando yo tenía cuatro años, mi viejo se independice y pone su propia carnicería, todavía está el negocio, Brasil 386. Y vivíamos a la vuelta, en Castelli, a 1400, por eso estaba a tres cuadras de Pacífico. En el club, ahí no. Pero yo nunca vivía en Serri, lo que pasa es que va siempre. Claro, visitar a la familia, en la familia. Ahí está mi tía, ahí vivió mi abuelo, y yo pasé mucho tiempo con mi abuelo, ¿no? De los dos lados, ¿eh? Mi papá y mi mamá. Bueno, arranca la dama con una serie de preguntas a Luis Alberto. Dale. Bueno, Luis, ¿cuánto hace que no hablas con Héctor Gay? Desde el año pasado, me parece. ¿Cuándo fueron las elecciones? ¿Octubre, el año pasado? Un año y... Sí, un año más. Bueno, desde un rato antes de las elecciones del año pasado. Nunca más. Más, el día que ganamos, le mandé una... Estábamos haciendo un programa, le mandé un WhatsApp y nunca me contestó, y a partir de ahí, ¿para qué voy a insistir? El día que ganó las elecciones, cambiemos. Claro, que estaban festejando ahí abajo. Claro. La radio nuestra está en la UICOLOA, y ellos estaban ahí. Nunca me contestó, nunca más, listo, ya está, se terminó, no hay problema. No hay problema. ¿Cuántos años trabajaste con GAY? Y yo me fui en el 95 del EUDOS, y habremos trabajado juntos 15 años, 17 años, una cosa por el tiempo. Pero no hay una cuestión personal, no le deben gustar algunas cosas que nosotros decimos. Está bien. ¿Alguna vez te propusieron un cargo político? No, jamás. ¿Y si te lo proponen? No, no. Zapatero a tus zapatos, decía mi viejo. Hay que estar preparado, hay que estar preparado. Descartado. Una cosa es saber hacer lo que vos sabés hacer y tener éxito, entre comillas, que yo no sé qué es el éxito, pero supongamos que tengas éxito, que te guste, que tengas 10 minutos de fama, y otra cosa es la responsabilidad de formar parte de las decisiones que pueden beneficiar o perjudicar a cientos, miles de personas. No, no estoy preparado, ni me interesa. Me gusta mucho la política, pero no tiene nada que ver. Una cosa es... No, no, una cosa es la función. Gestionarla, que claro. Estoy muy bien en la radio. Cero de cero. Me siento como una corvina, gran pescador el que está ahí atrás. ¿Cuál de todos? Este, por lo menos... No, el que está arriba, no, me confundí. Uy, se confundió, sí. No, pero... Y este también. Pocho, o Pocho, o Gustavo. Este es otro que... Pescado mentiroso, eh, como dice la Andricina. Siempre sacan corvina con unos ojos así, como dice la Andricina. Nunca hubo fotos. No, no, no. O sea, hay varios mentirosos. Bueno, no importa, me siento como una corvina en el mar. Antes el pescado, obviamente. Laburando. Bueno. Ahí es lo que me gusta. Vale, vale, vale. ¿Cuál fue el momento más riesgoso dentro del oficio, que recuerdes? ¿Más riesgoso? Hay situaciones complejas. O digo riesgo... A ver, entiendo... Cuando estaba en deporte, que me han puteado menos la de Sancinera en todas las canchas. Pero nunca pasó a la... Nada límite, digamos. No, a la agresión. ¿Te puteabas mucho? Sí, sí, porque en esa época entraba por el mismo lugar donde entraba la gente, las cabinas están... Hace mucho que no voy a las canchas de la Liga del Sur, pero me imagino... Que salvo contadísimas excepciones, siguen estando en los mismos lugares. Por lo tanto, la gente cuando vos bajabas, cuando vos subías, cuando vos ibas a la historia... Se gritaba lo que se te ocurría. Pero no, no, nada, nada. Nada extrema. Hoy muchos... Mirá quién está. Muchos de los que... Sí, entonces, escúchame. Con muchos de los que me putearon, hoy nos cruzamos por la calle. Está trayendo a todo el canal, viste. Y es el regreso de un... De un ex. Un tipo querido, un tipo querido. Creo que sí. ¿Eh? Ah, no. No, sí. Bueno. Gustavo dice que no. No, 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 sí, te quiere. ¿Qué cosa no mejoraste a lo largo de tu vida? De estos 63 años, Luis Alberto, es irreversible, no lo vas a mejorar. Las broncas que me agarro de vez en cuando, tendría que moderarlas. No lo puedo disimular. Y eso no es bueno, frente al micrófono. Pero... ¿Y fuera del micrófono? O sea... Pero yo soy como la espuma, por ahí al rato, ya está. Pero frente al micrófono, por ahí, uno debiera controlarse. Pero no puedo disimular, no puedo disimular lo que siento, entonces. Y además, tengo un grave problema, incontinencia verbal. Me voy dando manija yo solo por dentro y entonces... No pensás lo que decís, directamente lo largás. Algunas veces me sale, salvo cuando escribo, ahí sí, lo razono, lo pienso. ¿Psychólogo? Busco las palabras adecuadas. ¿Psychólogo? Una vez fui. ¿Una sola vez? Sí. ¿En toda tu vida? Sí, sí. Pero poco tiempo. ¿Qué le pasó a él? Me sentí yo arreglado y me fui a él. ¿Te diste el alta? No, no soy. ¿Te diste el alta, está bien? No, no soy. ¿No le sacás el jugo? No soy, no, no. No, 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 no sirve ir al psicólogo, está bien. A mucha gente que va, le hace bien, yo no, no. No sé, no. ¿Cuántas calenturas por semana te agarrás? No. Que de aproximadamente, dos fuertes. Pero eso le puede pasar a cualquiera, no es que... Si no vas a decir que soy... No. Y, pero sos medio calentón. Para Cristian sos de Cerri. Porque no me gustan, por ejemplo, algunas cosas que están pasando hoy acá en Valladolid. A mí no me gustan, entonces no me gustan. Yo no digo que esté bien o esté mal. A mí no me gustan, capaz que lo equivocado soy yo. Sí, sí, no, 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 pero está bien de expresar. Yo siento que el gobierno municipal me faltó el respeto, entonces no lo puedo controlar a veces frente a determinadas circunstancias. Yo siento que el gobierno municipal a veces en alguno de sus funcionarios, no todo obviamente, a mí me faltó el respeto profesional. Y el respeto es una línea que uno no debe pasar. Si yo falté el respeto a alguno, quiero que me lo digan y pido disculpas. ¿A vos como periodista y como persona? No, como, sí, pero fundamentalmente desde el punto de vista del trato profesional. ¿Y eso no lo esperabas cuando arrancó la gestión? No, para nada, porque venía con otro discurso. Venía con otro discurso, venía con el curso de la transparencia, la libertad, la expresión, la posibilidad. Y cuando llegó el momento vos dijiste que alguna cosa no te gustaba, por lo menos yo sentí que me ponían algunos límites. Y eso no es lo que dijeron que iban a hacer. Y más viniendo Gai del palo nuestro, porque Gai era el primero en putear después cuando no le daban bola. Vamos a ser sinceros. ¿Cómo definirías tu relación hoy con la actual gestión municipal? ¿Cómo qué? ¿Cómo la definirías tu relación? Muy fría, muy fría. Pero está bien cada cual, muy fría. Bueno. Yo puedo hacer el programa y ellos pueden gobernar. Después yo diré lo que no me gusta y ellos dirán lo que no les gusta que uno hace y la vida sigue. Pasa. Luis, ¿a quién le debes unas disculpas? No sé. La verdad, nunca me lo pregunté. No sé. No sé. Quizás alguno de mi familia. Pero alguno sí. Y siempre uno tiene que pedir disculpas. ¿Qué sé yo? Por ahí, una cosa general cuando hace una semana, no, 15 días un árbitro en la cancha de fútbol. Sí, se me saltó mal la chaveta. Se agarró la incontinencia verbal, le agarró. Sí, sí, se me saltó mal la chaveta. Me echaron, por supuesto, como perro. Y está bien. Y le pedí disculpas. Pero, qué sé yo, por ahí, algunas cosas a mis hijas, por ahí ponerle a mis hijas, como dice todo el mundo, que uno estuvo tan metido en la profesión que a veces se privó y las privó de determinadas circunstancias. Pero, no sé, no tengo grandes reproches para mí. Qué humilde que sos, caramba. Sí, veo que te respondiste al toque y dijiste... Qué humilde que sos. ¿Estás cómodo o sí? ¿Acá? Sí, muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. A ver, Cris. ¿Qué personajes de la ciudad en estos últimos tiempos te han desilusionado? De diferentes ámbitos, ¿eh? No solamente la política. No, 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 no. Si es que alguno te ha desilusionado. No, no, no. Digo, vos esperabas algo, decís... Y yo esperaba esto y la verdad no es esto. Pero insisto, desde lo que puedas mencionarlo, abiertamente... No, no, no tengo problema, pero no es que nadie me haya... Cada uno es como él. ¿Quién soy yo? Para decir... ¿Pero hay gente que te desilusionó? Sí, yo le voy a haber desilusionado a mucha gente también. Pero... No sé, yo por ahí, si vos me preguntás y me apurás y me decís... Yo vuelvo a lo que uno maneja, entre comillas, maneja. La política. Este gobierno dijo que iba a ser un gobierno de puertas abiertas. Y la verdad, en mi caso, son mentiras. En mi caso, son mentiras. En la radio nuestra son mentiras. Pero bueno. Por eso, eso... Cada uno, cada uno, cada cual es cada cual. Lo que hablábamos. Estoy desilusionado. Sí, si vos le querés poner ese término... Bueno, no, no lo digo yo. Digo, estás tocando ese tema, digo... Bueno, porque se me ocurre ahora, ante tu insistencia, mi querido Ruyense... No tiene incontinencia de insistido. Yo te contesto para no ser respetuoso. Yo te pregunto, no, no. Tampoco me parece... Usted tampoco tiene que sentirse presionado en la nota. No. Es por favor. Es lo que no esperamos de los invitados. Bueno, ¿en qué le ayudás a tu esposa en la casa? ¿Apa? Es muy poco. Levanto la mesa, pongo la mesa, seco los platos. Es bastante ya. Como que muy poco. Cuando se va a Buenos Aires a ver al nieto, por teléfono me dice cómo enchufo el lavarropa automático, apretar el botón uno de la izquierda y después el dos de la derecha. ¿Qué sé? Pero muy poco. Pero no soy desordenado. ¿Ah, no? No, no dejo los calzones por cualquier lado, la media, no, no, no soy desordenado. ¿Cuántas veces te bañás por día? Dos veces, a la mañana y a la tarde. Vengo bañado ahora. Ah. A veces tres cuando juego a la paleta. En una aceptable actuación personal. Magnífica. Escuchame, Luis. ¿Cuál fue tu mejor compañero de ruta en la profesión? Yo laburé muy cómodo con el enano Donati. Nos complementamos muy bien. Nos complementamos muy bien. Sí. Había que joder, jodía. Sí. Había que hablar en serio, se hablaba en serio. Sí. Cuando iba, ¿eh? Cuando iba a laburar, nos llevábamos, nos completábamos muy bien. O sea, ¿qué significa cuando iba? Eh, porque era... Sí, no, sí, no. ¿Se quedaba dormido? Va a laburar como... ¿Viste cómo dicen los caballos de ajedrez que te comen salteado? Sí. No, fuera de broma. ¿No te avisaba? No. Luis llegó... ¿Qué te va a avisar? No, pero nos complementábamos muy bien, sí. ¿Doctrarias? Sí, pero bueno, él siguió su propio camino y es natural. Ya tiene cuarenta y pico de años. Pero tú vienes agarradas. Sí, discutíamos siempre, pero yo me llevaba muy bien. Me sentía muy bien acompañado. Tiene sentido del humor. Me seguía a veces cuando, con ciertas ironías, ¿no? Bien, bien. Perdón, Orne. No, está bien. Hay una anécdota que contó Sergio en un programa, que le estabas haciendo una entrevista al intendente de Montahermoso. ¿Por una ballena, puede ser? Sí, hace muchos años apareció una ballena, pasando... Escucha. ...pasando cerca de los que van a pescar, antes de llegar al Médano Blanco, pasando el camping americano. Bueno, apareció una ballena y a los tres días, a los cuatro días, el olor era insoportable. Viviese donde viviese. Y entonces le hicimos una nota a Diqueare al intendente en aquel momento y yo le pregunté qué van a hacer con la ballena y él me respondió con una ironía. Bueno, estamos pensando en qué lugar la vamos a velar. Vamos a hacer un minuto de silencio. No, me la tomó en joda y yo no aguanté la risa y el enano tampoco. Y ahí volcaron los dos. Sí, los dos. Mal, mal, mal. Volcamos mal. Bueno, Luis, ¿por qué tus amigos dicen que no pagás los cafés? Son mentiras. ¡Ah, pa! Mentira. El mío lo paga. Hay varias recibidas, perdón. Recibimos varias denuncias, por eso te lo subimos. Porque te colgan el cartelito. Como me colgaron el cartelito de cabrón, también me colgaron el cartelito. ¿Es un mito? ¿Pero pagás o no pagás? Acá hay que decir rarar. Pero ¿cómo no voy a pagar? Por supuesto. Cuando me invitan, parlo, saca la mano. Ah, tardás, tardás. Pero me hago el tonto a ver si paga alguno. No, sí. Pero un cafecito son... Mucho cafecito, 40 mangos, 40 y pico. Tomás mucho café, por eso, con mucha gente. No, no es que tomás mucho café. Me gusta la ceremonia de la reunión para hablar de lo que fuese en un café con 3, 4, 5. Arrancamos dos, un amigo de toda la vida, dos amigos de toda la vida. Y después se fueron a... Y ahora ya somos... No, porque hay un mito que dice que cuando se está ya prácticamente finiquitando la charla, generalmente te suena el teléfono... O vas al baño. ¿Puede ser? Y emigras, te jugás. Son mentiras, son mentiras. Soy el que menos utiliza el teléfono en la mesa, porque si estás hablando no puedes usar el teléfono. No, fea la actitud de tus amigos. Por supuesto. Y además me gusta el... Porque en el café hablas de lo que pasó ayer, de lo que pasó hoy, de anécdotas hace 30, 40 años, de por qué juega tan mal boca si va a ganar River y todo ese tipo de cosas. Se mezclan todas las charlas en un ratito. Bueno, paga los cafés. No tengo la menor duda, el mío lo pago siempre, no dejo nunca de ver. Pero acá no era por una... Y he invitado más de uno. ¿Ah, sí? Más de uno. ¿Y a vos te invitan? Por supuesto también, me invitan. ¿La entrevista qué más satisfacción te dio? No sé si la que más... Sí, la que más recuerdo, porque recién arrancábamos en Panorama, y a mí se me ocurrió, año 1979... ¿Ustedes no habían nacido? No. No. Año 1979, febrero del 79, la Argentina casi entra en combate con Chile, por el canal de Vigl, Pinochet en la Argentina, Pinochet en Chile, Videla en la Argentina, dos dictadores, y apareció el Papa enviando un cardenal, el famoso cardenal Antonio Zamoré, como mediador. Y en ese momento estábamos con Quiroga, el ahora concejal. Ayudábamos en la producción y en la lectura de los títulos en Panorama, que lo hacía Cachero. Y a mí se me ocurrió llamar al Vaticano, para poder hablar con el cardenal Zamoré, que se había hecho declaraciones un par de días antes a La Nación, no me acuerdo, a Clarín. Digo, ¿por qué no puede...? ¿Agaraste? ¿Por qué no puede darte a vos? Pero además el contexto, hay que mirar. Claro. Año 1979, en TEL, había que marcar triple cero, llamada internacional, había una operadora que te decía con quién quería hablar, te pedía, te preguntaba, ¿nombre o teléfono? Si vos decías nombre, hasta que no te contestara el tipo, la persona que vos dijiste que te tenía que contestar, no te cobraban. Si vos decías teléfono, donde al otro lado decías no hablar, empezaba la maquinita. Ajá. Y bueno, y pude hablar con el cardenal Zamoré. Una nota que tuvo repercusión, porque salió en varios aéreos de Buenos Aires también. Un par de días antes de que llegara a la Argentina y después a Chile y estableciera la mediación. ¿Vos lo llamaste? Sí, sí. ¿Y cuándo te atendiste? Tuve la gran fortuna de que me atendieran en el Vaticano un cura que hablaba español. Con su nombre no me voy a olvidar nunca jamás. Joaquín Navarro Valls, que durante mucho tiempo fue vocero del Papa. Mirá. Y cuando le dije que quería hablar con el cardenal Zamoré, me dijo, espere que está en la biblioteca, lo comunico. Me comunicó con la biblioteca. En ese momento estabas como loco. Sí, estaba hablando del Vaticano con el... Y yo lo primero que escuché del otro lado, cuando me hice la biblioteca, esperé un cachito pronto, equiparla, me dijo. Muy bien. Y yo le hice toda la zanata, le hablo de Argentina, y a Blanca, al sur, para también que quiera hablar, me quiero hablar. Y oso no Zamoré, me dijo. Y yo empecé, Zazá, Zazá, ¿está grabado? Empezaste a... Sí. Me acuerdo porque estaba Roberto Yangreco y el paisano Arruga, la época en que eran las grabadoras, eran a cinta, era una cinta así. Sí, sí. Entonces habíamos acordado que apenas nos contestaban, apretaban para... Y está grabado. Sí, esa... Muy buena historia. Muy buena historia. Sí. Era un borrego, aparte. ¿Cuál es, Luis, tu oficio frustrado? Si es que tenés alguno. No sé si tengo oficio frustrado. Soy muy malo para hacer cosas manuales. Le tengo miedo a la electricidad, le tengo miedo al gas, le tengo miedo a la pala de punta, a la pala ancha. O sea, a laburar. A laburar. Exactamente. Desde tres años en el que lo vivimos. Muy bien. ¿De qué nació? Y toca alineosamente. Soy un estudiante permanente. Crónico. Si me hubiera gustado recibirme, y ahí estoy, haciendo materias, algún día me recibiré. ¿Estás haciendo abogacía o no? Abogacía, sí. ¿Estás haciendo? Sí, sí. Ah, bien. Me acordaba que... Bueno, bueno, pero seguís en el camino. Sí, sí. El tema es continuar. Algún día me recibiré y mostraré el título, lo pondré ahí y... ¿Y qué da? Y sigo en la rama. Para los niños, para los hijos, Por supuesto. No, satisfacción mía. Para él primero que para nadie, claro. Obvio. Mis hijas están rechochas cuando me ven estudiando. La bola que me da. Pero bueno. Y mi mujer me dice, ¿por qué no aprendes jardinería? Claro. Escuchame. Esperá que tenía una... ¿A qué político le crees hoy? En general, ¿eh? Local, nacional... ¿Hay un político? Yo sentía simpatía por Margarita Stolbizer. Sí. Pero, qué sé yo, me hizo ruido cuando acordó con Massa. Y ahora ya obviamente se fue de Massa. Tenía simpatía por Elisa Carrió, pero me parece que está desbocada Elisa Carrió. Está rinconando demasiado el presidente. Demasiado el presidente. No digo que no tenga razón, creo que lo está rinconando demasiado. O sea, ¿qué tiene más protagonismo ella que el presidente? ¿Y qué es eso si tiene más protagonismo? Pero es como si fuera el CEO de Cambiemos. Claro. Es como si fuera el gerente general de Cambiemos. Y se me hace muy difícil. Los partidos tradicionales deben empezar a mover sus estructuras, porque si no... O sea que no... Después no nos podemos agarrar de los pelos cuando aparezca un Bolsonaro como en Brasil, ¿eh? Digo, no tenés un nombre que a vos mínimamente te guste, te seduce. Hoy, como se dice, hay una amplia avenida del medio que nadie cubre, que nadie está cubriendo. Yo no veo grandes diferencias ideológicas, hay que verlo después en acción de gobierno, pero desde el discurso no veo grandes diferencias entre Massa y Macri, Macri y Massa. No la veo, como no la vi en su momento entre Scioli y Macri, cuando se produjo el Balotage. Aún marcando cierta diferencia respecto de que a Scioli el partido justicialista le puede poner algún límite, pero ¿qué límite se le puede poner en el PRO a Macri siendo el inventor del PRO? Claro. No, yo veo ahí una amplia avenida donde falta alguno que concentre las expectativas de la centro-izquierda. Hay mucho derecha, mucho centro-derecha, mucho ultra-derecha y mucho lavado ideológico. Mucho lavado ideológico. Los que hoy son amarillos, mañana son colorados y los que eran colorados y son amarillos con la misma facilidad. A mí eso no me gusta. ¿Cómo delantero? ¿Fuiste un gran periodista? Yo vuelvo a decir lo que dije hace un rato y no es una postura. Soy como las hojotas. No sirvo para ningún deporte, pero he practicado de todo y lo sigo practicando. Pelota, paleta y fútbol. Me encanta. ¿Con quién jugabas adelante? ¿Con Lorenzo? Sí, ese juega bien. ¿Vos de 7? Sí, donde me dejaban jugar. Pero tenés algunos goles en tu haber, sí. Algunos haberes, sí, pero Lorenzo jugaba bien. Pero hablaban bien de vos como delantero. No, no, yo soy horrible. Lorenzo jugaba bien. Lorenzo jugaba, jugaba cuando éramos pibes, estábamos en 11 de abril, jugaba muy bien. ¿Sos derecho? Puntero derecho, pero no tengo problema de perfil. ¿Qué promedio de gol tenés hoy a los 60? 0-40. En 182.533 partidos. Pero tirás centros, dos asistidos. Ah, tres dedos como el chelo delgado. Tres dedos como el chelo delgado. Con combo al segundo palo. Me van a ir a ver un partido, hay que ir a verlo. ¿Y qué equipo juegas? El equipo nuestro se llama Contadores C. ¿Categoría? Donati a esa liga le puso la liga pre-nicho. Está buenísimo. O sea, Contadores, ¿qué vínculo tenemos? Ninguno, pero podés llevar gente. Ah, por un reforzo. Hay un equipo de médicos, dos equipos de Contadores, un equipo que está en los agrimensores, los ingenieros, hay un equipo de ingenieros que juegan muy bien, donde está el presidente del colegio de ingenieros, el que ayer estuvo en la foto con Guy, en las jornadas de energía sustentable. Ah, sí, sí. No me acuerdo. Ah, clústeres, ¿no? Clúster, clúster. Exacto. Mirá cómo sabe. Ese es un equipo que juega muy bien, y de hecho va a puntero. Muy bien. ¿Usted cómo va en la tabla? Segundo, no sé cómo se. Ah, muy bien. Sí. Ah, bueno. Somos seis nada más, ¿eh? Se de equipo, ¿eh? Bueno, pero segundo de seis, ve bien. Recontra bien. Bueno, ¿alguna más? La liga pre-nicho. Pre-nicho. ¿Sos fanático de Serrat, puede ser? Sí. Sí. Hoy escuché un reportaje que lo hice en una radio, Andy Kunesoff. Muy bien. Agarré la parte final. ¿Qué te gusta de él? Sí, porque está ahora y los primeros días de noviembre en el Gran Rex. ¿Vas a ir? No, saqué entrada, cuando quise saqué entrada, ya estaban todas botadas. ¿Vas a la botada? Sí, todas. ¿Por qué te gusta la música, cómo cuentan? La poesía, lo que dice. Hay algunas canciones que son como unos editoriales. Yo utilizo mucho las frases de él, le robo mucho las frases de él. Sí, me encanta. Y además, muchos de mi generación crecimos con él, crecimos con sus canciones, crecimos con su poesía. Eso me encanta. ¿La pasó bien? Muy bien. ¿A la altura de la circunstancia, la nota? No, muy bien. Aproximadamente vamos a esperar con un té. No, porque usted venía acá y decía, ¿de qué me van a preguntar? Siempre digo, digo, más allá de que con el tema de la escenografía empezó a tirar mucho con un cálculo. No, muy bien la escenografía. Muy bien. ¿A quién le afanaron ese caño, por ejemplo? Después te cuento fuera de ahí. Ah, este es de Pará, ¿cómo es? En Chile. Sí, en Chile, claro. Cerca de la cancha de Olimpo. Ah. Por Nica, digo, andar rogando ese caño. Hay varios elementos. Ah, lo que era la demolición de Cuchereno. Exactamente. A Mario le mandamos un beso grande. Claro. Claro, demoliciones del sur. Demoliciones del sur. Bueno, antes de mi época era Cuchereno. La puertita y el caño. ¿Qué querés que te digamos de dónde conseguimos todo? ¿Tanje todo? No, no. No, de verdad hay de todo un poco, hay de todo un poco. Gracias a todos. Algo tanje, algo tuvimos que invertir. Hay que invertir, hay que invertir un poco. ¿Qué va a ser? Está la doctora. Está la doctora. Bueno, muchas gracias, Luis Alberto. Sergio. Cerrá la cuatro. Luis Alberto, gracias por venir. Gracias a usted. Ya venimos con más. Para utilizar un remis, subite siempre a los vehículos que están debidamente señalizados. Son los vehículos que tienen una franja de color con la palabra remis en el parabrisas y en la luneta. Dos franjas de color verde en ambos laterales. Las puertas delanteras llevan inscriptas la palabra remis, el número de legajo correspondiente y la leyenda Bahía Blanca. Mientras que las puertas traseras tienen la identificación de la empresa con su respectivo teléfono. En estos autos, viajás más seguro. Junto con los taxis, son los únicos que están autorizados para transportar pasajeros. Municipio de Bahía Blanca. ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra del compartir y del abrazo. La tierra donde siempre cabe un plato más en la mesa. Porque aprendimos de nuestros viejos a aprovechar hasta la última amiga. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. ProFertil. Vida para nuestra tierra. Todo comenzó cuando una extensa ola de series y películas invadió al mundo. Lo recuerdo perfectamente. Fue cuando llegaron ellos. Ah, todavía no lo mataron ahí, sí. Los spoilers. Ceres con un apetito voraz de contarte lo que ya vieron. ¿Viste el final de la temporada? No. Descuren que están todos muertos. Aunque todavía no lo hayas visto, vos. Con movimientos certeros. Detales. Pueden matar a tu héroe y hasta tu serie entera. En un instante. Y son capaces de liquidar a varios con un solo ataque. Solo nos quedó correr. Ocultarnos. Logar que no nos encuentren. Hasta que encontramos una nueva esperanza. Y tenemos Flow. Donde ahora podemos ver las series más premiadas y las últimas películas desde el celular o la tablet. En cualquier lugar. Lejos de los spoilers. Bajate la app de Flow. Busca refugio. Y protegete de los spoilers. Cablevisión Flow. Hacer el mejor regalo a mamá en su día. Llevalo un Samsung Galaxy J2 Prime a 6.999 pesos. O un Samsung Galaxy J6 a 13.999 pesos en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fivertel y personal, encontrá tu descuento exclusivo en nosunimos.com.ar Personal. Bueno, estamos al aire. Volvimos. Sí, estamos. Volvimos, regresamos. O sea, estamos recuperándonos de la media hora con Luis Cano. Intensa charla. Hablamos un poco de su vida, pero de su gusto, de sus pasiones, de su actualidad. Pero Cano siempre deja títulos. Es un tipo muy... A Cano hay que saber llevarlo. ¿Viste? Tiene o sale notas muy buenas o muy escasas de contenido. Y esto salió como... No, salió bien. Me gustó. Me gustó. Viva el autobombo. No, no, me gustó. ¿Qué quiere que haga? Bueno, muy lindo. Muy lindo momento compartido acá con... Sí, claro, sí. Bueno, gracias. Sí, porque le hiciste bola. No, vos. Bueno, muy lindo momento con el periodista, no, por supuesto que no. Luis Alberto Cano. Y ahora llega otro momento importante del programa porque vamos a conocer un poco más a otro personaje. ¿Qué es? Popular, porque está vinculado al Hospital Municipal, vinculada al Club Olimpo. Una mujer para conocer más. La recibí vos. La recibí vos. Es más, andá a espiar a ver si vino. A ver, bueno. Yo mientras me acomodo en la mesa. Doctora, está llegando. Sí, ¿cómo anda Graciela? ¿Cómo anda Graciela? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bienvenida. Graciela González Prieto. González Prieto, claro. Gracias. ¿Cómo anda bien? Todo bien, ¿ustedes? Bien. Muy bien. Entre Olimpo y el Municipal. Corazón partido. Entre Olimpo y el Municipal. Entre tantas cosas. Pero hay corazón para los dos, ¿o no? Hay corazón físico, tiempo, pero hay que reconocer que el Municipal es el que tiene la partecita más importante del corazón porque toda mi carrera la he desarrollado ahí. ¿Cuántos años hoy decíamos? Y casi 29. Claro, es toda una vida. Es toda mi carrera. Es casi mi edad. Hace... ¿Nos sentamos? Nos sentamos. Acá, Graciela. Donde guste. Vos, ahora vas a hacer la punta vos. Porque sos el hombre de la casa. Lo que vos digas, María. Lo que vos digas. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Con mucho trabajo, pero bien. Bueno, la doctora Olimpo. La doctora Olimpo. Mira, le dije, trae los botines y los trajo. Mira, los vamos a mostrar. Mira qué lindos que están. Aparte, tienen los colores de Olimpo. Bien. Obviamente. Los botines los compré porque para entrar en la cancha... Mira, que no tapones, claro. Sí. Cuando está muy alto el césped o llueve, uno con una suela común se resbala. Y imagínense que siendo mujer, estando en el banco, tener que entrar a atender a algún jugador y si entras en zapatillas y te caes, el blooper hubiera sido universal. Así es que los compré en Buenos Aires con parte de mis compañeros del cuerpo técnico. En la sección de niños. Porque tengo el pie tan chiquito que no podía comprar en el lugar de mujeres o hombres porque tengo un pie muy pequeño. Así que bueno, y sí, obviamente, ya que había que elegir, se eligió el negro y el amarillo. Imagínense a la doctora en la zona de vestuario de médicos colocándose el bote. ¿Cómo es la situación de, por ejemplo, el ingreso a la cancha? Bueno, un jugador se lesiona, se lastima y te dicen algo, te miran, te están... Mira, la verdad es que uno está tan concentrado en lo que pasa y tu prioridad es el jugador y tenés que esperar que el árbitro te habilite. Yo he tenido como experiencias el primer ingreso en Tucumán cuando se lesionó Jorge Carranza, el arquero. Ahí escuché algún silbido, alguna cosa, pero no distinguí lo que me dijeron ni lo registré. Y después en Bahía, ¿no? En Bahía nada más que por ahí algún aplauso y esa cosa. Y en Tandil con Santa Marina, sí, ahí hubo algo, pero no. Uno tiene la cabeza en otro lugar y sabe que está haciendo algo que es innovador. Uno es precursor en esto, soy la única mujer médica a cargo de un equipo de fútbol. Lo hice en primera A, en el último partido casi, casi de Olimpo, y después ahora en el Nacional B. ¿Y los jugadores? ¿Cómo es eso de que, bueno, porque quizás están acostumbrados a que los revise un médico hombre? Los jugadores han sido correctísimos siempre, todos los grupos con los que he compartido el vestuario y los entrenamientos y los viajes correctísimos conmigo. Obviamente que el principio fue novedoso y también hasta que a uno lo conocen y entienden cuál es la función y cómo uno se maneja con ellos, hubo un poco, no sé si decirte, de resistencia o de pudor, tal vez, hasta entender. Pero una vez que uno se conoce con ellos, las mujeres le brindamos un costado que por ahí los hombres no lo tienen, que es un poquito más de calidez. Y aparte, la función del médico de equipo, siendo un especialista en medicina del deporte, es distinta de la del traumatólogo. ¿Por qué es diferente? Porque uno ve al jugador desde un punto más integral. Vos hiciste esa especialización, obviamente, esa maestría. Las primeras dos médicas especialistas en medicina del deporte salimos de la Universidad Maimonides y las dos trabajamos en Olimpo. ¿Y entiende de fútbol? ¿Le gusta el fútbol? Me gusta el fútbol. Más allá de la labor médica, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho el fútbol, siempre miré fútbol. He ido a la cancha de Olimpo cuando estaba en la B, hasta que ascendió, sí, sí. Y antes de empezar a trabajar en el club, iba a ver los partidos. Ah, sí, que muy seguidora. Había una intención. Aparte, si se especializó en medicina del deporte, pues te gusta el deporte. Bueno, puede ser que por ahí no le guste tanto, porque yo no tan apasionada. Sí, o te pueden gustar otros deportes. El básquet también me gusta, de hecho, el debut como médica de equipo fue en un equipo de básquet, cuando Olimpo estaba en el TNA, pero son dos deportes diferentes. El básquet tiene mucha más vorágine, el fútbol es un poco más tranquilo cuando estás en cancha. Entonces, uno está atento a otras cosas en el fútbol. Pero sí me gusta, me gusta mucho el fútbol. Por ahí de técnica, puntualmente, no sé tanto. No, no está bien. Pero el hecho de estar en este lugar y uno tener gente que le puede enseñar y preguntar y te cuentan. Así que estamos aprendiendo también de eso. Y hay lesiones recurrentes también, ¿o no? Que se repiten un poco en los jugadores. Y las lesiones más frecuentes en los jugadores siempre son las musculares, los famosos desgarros, y los grupos musculares habituales siempre son los mismos, los posteriores o los isquiotibiales. Es que muy excepcionalmente algún aductor, un cuádriceps, que son los músculos de la pierna adelante, y más excepcionalmente los gemelos, gracias a Dios, que son los más difíciles de recuperar. Bueno, no sé si alguna vez te viste, pero tenemos un videíto que ahora vas a poder observar, y hay unos monitores para que puedas ver. De un momento tuyo de plena acción, obviamente, en un partido de Olimpo, aquí en Bahía Blanca, bueno, un jugador lesionado, no sé quién es porque no se ve, a ver si vos te puedes recordar. Este partido con Brown de Madre. Sí, y ahí entró la doctora. Con los botines, ¿eh? Con los botines, obvio, y con Blanco. ¿Viste? Sí. ¿Bien físicamente? Y trato, trato. Te debería estar un poquito mejor según los profes de... ¿Y ahí lo estás elongando? No, ese fue Franco Lefinir, que había tenido un pelotazo en la cara. Entonces se sentía mareado, y bueno, hasta que haces las primeras preguntas y lo evaluás, lo tenés con las piernitas levantadas para ver si hay un bajón de tensión para que se recupere. Y siempre con mi compañero, con Juan Blasco, que es el fisioterapeuta del club, que es un excelentísimo profesor. Le da la doctora acompañándolo hasta... Sí, sí. Muy bien, ¿eh? Para saber si estaba bien y si podía seguir. Bueno, va a ser raro ahora el hecho, por ejemplo, el equipo juega mañana con Rafaela. Bueno, no ha viajado usted. Ahora, digamos, la idea es viajar lo menos posible. Nosotros somos tres médicos, el doctor Pablo Montequia, el doctor Federico Zurita, entonces tratamos de repartirnos los viajes para que se haga un poco más llevadero, porque tenemos el Nacional B, como ustedes saben, tiene distancias enormes, y tan pronto ellos están hoy en Santa Fe, y el próximo viaje creo que es a Santiago del Estero, así que ahí iré yo. Ya he tenido mi bautismo en colectivo de día entero hasta Tucumán. Pablo Montequia, que es el hermano del Puma. Es el hermano de Alejandro, sí. Sí, el doctor Montequia es muy conocido. Sí. Doctora, ¿siempre quiso ser médica? La verdad que sí, sí. ¿Siempre de chiquita? De muy chiquita, sí, creo que de los primeros años de secundaria. De los primeros años de secundaria siempre me apasionó la anatomía, esta cuestión de las enfermedades, de entender el cuerpo como para mí la maravilla más importante de lo que tenemos en la naturaleza, y bueno, después estudiar. ¿Dónde estudió? En Buenos Aires, en la UBA, en la Facultad de Medicina de la UBA, la mejor. Y volviste, con muchos se quedan. Y volví en aquel momento, uno un poco extraña a la familia, y también proyectando el futuro, uno piensa volver al lugar donde siempre vivió, recuperar el vínculo familiar. Conocí el hospital municipal, trabajé un tiempito en el Pena, y después de conocer el municipal y hacer la residencia en clínica, ya descubrí que ese era mi segundo hogar, y no me fui nunca más de ahí. Hablando del hospital municipal, estuviste mucho tiempo en un área muy sensible, ¿no? Como es la terapia intensiva, donde, bueno, te toca seguramente, te tocaba dar los informes a los familiares, ver situaciones límites, muy cercanas a la muerte seguramente de los pacientes. ¿Cómo vivías esa situación? Mira, tiene que, yo siempre digo que somos médicos distintos, todos los que hacemos distintas especialidades. La terapia intensiva es un lugar que tiene más recompensas que frustraciones, a pesar de lo que... ¿Cómo es eso? Sí, porque no todos nuestros pacientes mueren o nosotros los perdemos. Tenemos muchas satisfacciones que tienen que ver con la evolución de la medicina. Entonces, a medida que fuimos desarrollando la profesión, también pudimos mejorar un montón de tratamientos y ofrecer otras sobrevidas de mejor calidad. Entonces, en el porcentaje son menos los pacientes que perdemos, digamos, que los que podemos recuperar. Pero duro el momento cuando por ahí pasa a ir a decirle a la familia. Es un momento... Mira, es algo que te enseñan también, tiene que ver mucho con tu formación personal. Lo primero que uno no debe perder es la calidez, porque el que está en la cama padece, pero tal vez no sea consciente. Pero el familiar está atravesando una situación muy dura y el médico no puede ser frío. Tiene que dar malas noticias, pero tiene que conservar esa calidez que contenga al familiar. Y si me preguntas qué es lo que más extraño de la terapia, precisamente eso, el contacto con los familiares. Hay hechos que marcan, casos que marcan, pacientes que marcan, historias que marcan. ¿Recuerda alguna puntual? Varios, varios hechos puntuales. Un paciente muy joven, muy muy joven, que cuando se empezó a instalar la telefonía celular, tuvo una caída cerca de Bahía, de alrededor de 30 y algo de años, y no podíamos hacer nada, y sabíamos que no podíamos hacer nada desde su ingreso. Y el contacto con la familia fue tan estrecho y tan fuerte. El chico donó sus órganos, y bueno, ese es un caso que recuerdo mucho. Y después, un fin de semana de esos terribles, en los que hay muchos accidentes, y estaba el arquero precisamente de Olimpo en aquel momento, Boleta, Gerardo Boleta, que tuvo un accidente con los hermanos, y yo estaba sola de guardia en un accidente terrible. Y bueno, esas situaciones te marcan, y después un montón de otros casos de gente por ahí muy joven, en la que uno tiene que dar las malas noticias, y acompañar esas situaciones con los viejitos. ¿Y ese vínculo con la familia? Sí, 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 cuando son muchos días de internación en la terapia, se termina siendo un vínculo, efectivamente. Sí, porque además, te digo, es eso lo que aprendemos a explicar lo que pasa de una forma fácil para que la familia entienda, para que sepa qué es todo lo que puede pasar, pero desde un lugar de calidez, bajándonos del pedestal tradicional del médico, y de la postura esa paternalista, pero bueno, tenés que tener maestros que te enseñen, y yo, gracias a Dios, los tuve, y muy buenos en el hospital. Hacemos la pausa, es la última, y ya venimos con la doctora Graciela González. Y sus botines de Olimpo. ¿Voy que lo dorme? No, porque yo soy 37, eso no me va. Sí, probá. En la edición formativa. ¿Viná? No va. ¿Tratamiento? Sí, una vez por semana. Morir de amor está en flow. Yo voy a intentar compensarte de que hagas el tratamiento como lo haría con cualquier paciente. Pero yo no soy cualquier paciente. ¿Estás enferma? No. ¿Te vas a morir? Una mujer con una enfermedad terminal no sabrá que su mayor riesgo puede ser morir de amor. Mirá la serie completa antes que nadie. Me queda poco. Bajate la app y protégete de los spoilers con Cablevisión Flow. Si necesitas utilizar un remis, subite siempre a los vehículos que están debidamente señalizados. Son los vehículos que tienen una franja de color con la palabra remis en el parabrisas y en la luneta. Dos franjas de color verde en ambos laterales. Las puertas delanteras llevan inscriptas la palabra remis, el número de legajo correspondiente y la leyenda Bahía Blanca. Mientras que las puertas traseras tienen la identificación de la empresa con su respectivo teléfono. En estos autos viajas más seguro. Junto con los taxis, son los únicos que están autorizados para transportar pasajeros. municipio de Bahía Blanca. Y yo, esté donde esté, te voy a hacer la vida imposible. Un gallo para Esculapio está en Flow. Ya tenés disponible la segunda temporada de la serie nacional más premiada de los últimos tiempos para ver cuando quieras. ¡Soy a tres, Esculapio! ¡Hijo de chelo, Esculapio! Nelson está de vuelta para ajustar cuentas. Mirá la segunda temporada completa antes que nadie. Bajate la app y protégete de los spoilers con Cablevisión Flow. Hacer el mejor regalo a mamá en su día. Llévalo un LG Q6 a 10.999 pesos o un Huawei P Smart a 13.999 pesos en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fiverter y personal, encontrá tu descuento exclusivo en nosunimos.com.ar Personal. Continuamos aquí en la mesa con la doctora Graciela González Prito. Ya me los probé, los botines me andan, me quedan muy lindos. Me los probé en el corte, la verdad que, viste, me dan ganas de volver a ponerme los cortos. Nada, cuando quieras. Por ahí quita la doctora Juárez en tiro federal. Sí, por hace 200.000 años más. ¿Usabas botines? Era chiquita, tenía 9 años, imagínate, tengo 32. Sí, claro, sí, pero lo que yo usaba eran re duros, nada que ver a esto. Esto es revolucionado. ¿En el predio Jesús Fernández o no? No. No, no te estoy preguntando. Bueno, la respuesta es no. Bueno, gracias. Podemos ver. Sí, siempre se puede. ¿Hay equipo de mujeres retiradas, veteranas? ¿Cómo sería? No, 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 pero digo, o mamás que... Sí, hay mujeres, habían empezado hace un par de años atrás a jugar fútbol, y no sé si no están empezando futsal femenino. ¿En Olimpo? En Olimpo. Ahí te veo. Guarda. Es que hay que empezar... Y aparte la demanda... ¿Está siendo la lectura de una adolescencia? ¿Me entiendo yo? Ojo con lo que digas, porque si te escucha alguna feminista, ojo, te lo advierto. ¿Qué? Pero no juega, no, la doctora trabaja, no juega, no. No, no juego, no juego, trabajo y aprendo, como te digo, todos los días. ¿Pero te gustaría jugar o no, no? ¿O te gusta mirar nada más? Me gusta mirar, jugar no, jugar no, no, no me gustaría. ¿Cuál es el jugador que más tiene que trabajar en el plantel de Olimpo? Y digo, que tiene, no sé si eres recurrente, pero dolores, dolores. ¿Hay algún jugador en particular que tiene quizás más... No. ¿Hay que estar más atento? No, 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 la verdad que no, la verdad que no, porque son un grupo muy parejo, son muy parejos en edades, eso es muy bueno también, no tenés... Son jóvenes. Son jóvenes, la mayoría tienen 21, 22, 23 años, y si uno va a pensar en el que tiene más edad, que es David Vega, uno lo ve y tiene un estado atlético impresionantemente bueno y entrena a la par de sus compañeros y nunca tiene una queja, jamás. Y la verdad que no, no son, no es un grupo complicado para trabajar en lo más mínimo y no hay ninguno de ellos que tenga lesiones recurrentes y gracias a Dios tampoco han sido tantos, ¿no? Hasta ahora. ¿Cómo vivió la salida de Tuma y en definitiva su arribo al plantel profesional? Porque usted trabajó con Tuma varios años, vio que se generó una especie de... Uy, se fue un referente, es verdad, Tuma estaba, hacía muchísimos años... Un montón, más de 20, sí. En la entidad. Digo, también desde su parte y su equipo de trabajo debe haber sido fuerte un siempreazo el hecho de que se vaya un referente de la medicina de Olimpo. Cuando nosotros ingresamos con la otra médica, con la doctora Mercedes Pallarés, estábamos terminando el posgrado en medicina del deporte en la Universidad Maimonides y necesitábamos hacer prácticas en un club. Trabajábamos las dos en el Hospital Español, entonces a través de la gerencia del Español hicimos el vínculo con Ángel. Ángel nos permitió el contacto con Alfredo Daña y justo estaban desarrollando el centro médico. Nosotras hicimos otro tipo de actividad distinta de la de Ángel. Nos dedicamos al resto de los deportistas del resto de las disciplinas para hacer evaluaciones precompetitivas. Después, a partir del 16, más o menos, 15, 16, el vínculo con Ángel fue más como soporte para estudios complementarios y de los jugadores. Y fue una sorpresa muy grande para mí porque yo jamás imaginé que Ángel Siba era del club y yo en verdad le debo mi ingreso al club y me fue una sorpresa increíble porque yo no lo creía cuando me lo contaron y la verdad no tengo nada más que palabras de agradecimiento para Ángel porque mi trabajo, el tiempo que lo desarrollé con él fue muy bueno. Sí, que fue una salida no por decisión de Tumas sino por decisión del club. Sí, una decisión de la dirigencia que yo desconozco qué razón estuvo. No, no, está claro. Qué razón estuvo y sí, fue una sorpresa para todo el mundo. Para todo el mundo y bueno, eso también tuvo que ver con la recepción del nuevo grupo de médicos que llegamos porque no es fácil reemplazar a una persona con semejante trayectoria y con el vínculo que Ángel tenía con los jugadores. Tal cual, tal cual, eso era clave. Eso era clave. O sea que se siente, digamos, que no está Tumas. Cambiaron mucho los jugadores ya. Entonces, del grupo que dejó Ángel, te diría que quedan muy pocos. Vos quedan David, quedan Equi y Viola. Sí, muy poquitos. Muy poquitos, muy poquitos. La Utivelegia, la Pulquita Vidal, todos ellos, pero bueno, eran muy chiquitos también. Sí, tal cual. Y ahora hacen los deberes, digamos. Hay una lesión, hay tiempo de recuperación, no tienen, se adaptan a... Mira, nosotros lo que tratamos es de trabajar en grupo para evitar las lesiones, que la función del médico de equipo es coordinar el equipo de trabajo, valga la redundancia, y sobre todo en un trabajo preventivo. Entonces, uno evalúa al jugador de antes y logra que con los profes, cuando uno ve que alguno está un poco más fatigado, se le bajen las cargas, pero el trabajo fundamental es prevenir las lesiones. ¿Y qué le gusta más? ¿Trabajar en el deporte o en el día a día en el municipal? Son dos cosas completamente diferentes. Bueno, pero en el marco de eso. Y te diría... Si te dicen, doctora, tiene que elegir uno de los dos. Ahora, en este momento de mi carrera, elegiría el club. ¿Por qué? Porque me lo vas a preguntar ahora. Es porque uno está al aire libre. Y mi profesión y mi especialidad durante muchos años fue en la terapia y en el lugar encierro. Y si vos querías ver si estaba nublado o había sol, tenías que salir al patio o asomarte en una ventana. Acá estás al aire libre, por ahí te morís de frío, por ahí llueve y tenés que bancar eso. Pero es un ambiente distinto, es un ambiente más distendido, hay muchas presiones y hay mucha necesidad de cumplir pasos. Pero ya a esta altura de la carrera elegiría el deporte por esto que te digo. ¿Y en qué vinculas lo que hayas elegido ser médica de terapia intensiva y no dermatóloga, neumonóloga, pediatra? Mil especialidades hay en realidad. Montones. Pero tiene que ver con que me gusta la resolución rápida de las cosas. ¿Me entendés? A mí no me gusta dilatar nada de lo que tenga que resolver. Tengo que tener la posibilidad de hacerlo rápido. Si yo sé que tengo que hacer un estudio en un jugador, no puedo esperar hasta 4 o 5 días. Si lo puedo conseguir en el tiempo que indican los protocolos, lo tengo que conseguir. No me gustan las dilaciones. Y el contacto con el paciente es lo mismo. Que se resuelva rápido. Tiene que ver con eso. Doctora, gracias por venir. No, por nada, igualmente. Conocimos un poco el otro lado. La doctora siempre la vamos a molestar. Aparte si es la vocera, ahora sos la vocera del hospital municipal. Si entra un accidentado o lo que sea, habla la doctora. Y explica muy bien, además. Gracias. Por eso está en ese lugar, ¿no? Sí, aparentemente sí. Ustedes tienen que decir. No, no, digo porque... No, la primicia no, pero es la que ponen a cargo para hablar y no es casual. Está bien, pero llegás primero, anotás sola con ella. O sea, quieres premiar. Para nada. Sí, siempre vamos todos juntos. Es muy respetuosa, es muy respetuosa y van todos juntos. Y bueno, si alguna por alguna razón... Estoy peleando, doctora. Lo que pasa es que Cristian Aníbal no va al hospital porque hace todo lo judicial y policial. No, no, no. No, no. Escuchame, quedan listos mal 800. Me están en un miedo. Bueno, acá hay 900. ¿Voy más seguido tú? No, he leído, he leído y hemos hecho. Muchas notas. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, gracias. Bueno, Graciela González Prieto acá con nosotros. Un placer, ¿eh? Tu agua, bueno. Hasta luego, todos los que están del otro lado por... Ah, tan enojados. ...hacer no se la aguantan. Gracias. Chao. Saludos. Saludos. Chao. Saludos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!